Los blátidos, las cucarachas, son de los insectos más antiguos que existen en la Tierra. Su aparición data del carbonífero superior hace unos 300 millones de años. En el mundo existen alrededor de 4.500 especies para todo el mundo y sobre todo van a estar distribuidas en distintas regiones biogeográficas, pero fundamentalmente van a estar habitando en regiones tropicales, subtropicales y templadas. Y preferentemente donde existan en estas regiones con estas características ambientales temperaturas altas de 20 a 29 grados centígrados, una humedad también alta de entre un 80 y 90 por ciento. Y sobre todo también van a presentarse y van a vivir en su hábitat debajo de piedras, de hojarasca, en cuevas, nidos de avispas, nidos de hormigas, termitas. Y su hábitat es muy amplio. Según la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a especies, digamos de esas 4.500 especies que mencionamos que hay en el mundo, existen, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen aproximadamente 12 especies que están relacionadas con el hombre. De esas 12, que representarían un 0.3 por ciento de las 4.500, existen básicamente tres especies que sí están perfectamente asociadas a la vida del hombre, que en este caso son periplaneta americana, blatela germánica y blata orientalis. De todo comen. Son precisamente, pueden comer papel, cartón, cuero, pegamento, papel tapiz, pero claro, su preferencia es materia orgánica en descomposición y rica en almidón y grasas. Ese es su platillo preferido, ¿no? Pero de ahí en fuera pueden alimentarse de cualquier otra, incluso herrumbre o bien polvo de concreto. Son capaces de soportar un ayuno total, tanto de alimento como de agua, por un mes. Asimismo, esta resistencia puede ser de dos meses, solamente alimentándose de agua. O bien, pueden durar hasta cinco meses, digamos, exclusivamente con alimento, quitándoles el agua, ¿no? Son transmisoras, son vectoras de un sinnúmero de enfermedades causadas por bacterias, por hongos, por protozoarios, por elmintos, por virus. Y dentro de esa gama de enfermedades que pueden transmitir al hombre, hay padecimientos muy graves. Dentro, por ejemplo, en el caso de las bacterias, por ejemplo, pueden provocar y transmitir la lepra. Pueden transmitir y causar la poliomielitis en los hongos, la cuestión de toxoplasmosis, los elmintos. Pueden transmitir también huevecillos de lombriz intestinal o inclusive de solitaria. La principal recomendación de los especialistas en combate de plagas es, en primera instancia, que exista una limpieza profunda del lugar, ¿no? No dejar residuos de alimentos en cocinas o botes de basura. Esa perpetuación de estos insectos, pues realmente se ve a muy largo plazo, es realmente larga, ¿no? O sea, y como mencionamos, posiblemente superen la presencia del hombre en nuestro planeta. ¡Gracias por ver el video!